Ok, señores y señores, el día de hoy un homenaje merecido y un último adiós para César Tampra, Poquita en el Cielo. Para todos los familiares, para todas las amistades, un presente con todos ustedes. ¡César Tampra, presente! ¡César Tampra, presente! ¡César Tampra, presente! Porque nunca se ha ido, siempre vivirá en nuestros recuerdos, en nuestros corazones. ¡Perico de la cumbia! ¡Vaya en el Cielo se encuentra un canto, aquí en la tierra la me danciando. Con tus amigos, que te extrañan tanto, de tu familia, que lloran por ti. ¿O qué te ha sido? ¿O qué te ha sido? Con tristeza, ganará alegría en tu mar. Son los recuerdos, de aquellos cantos, que en la roncola se escuchará. ¡Usted! Se fue, se fue, y no volverá jamás. Él se ha ido, para la eternidad. Se fue, se fue, y no volverá jamás. Se fue, se fue, y no volverá a la eternidad. Para César Tampra en el Cielo, César Tampra, presente. César Tampra, presente. César Tampra, presente. Para ti César Tampra en el Cielo, con mucho cariño, de parte de tu señora esposa, de tu familia y de todos tus amigos de barrio, aquí, dando de este gran gobernaje, con mucho cariño, y ver a toda la gente linda para Ioncel, Rigo Santanita. Ya no llores, boquita, la vida es así, ¿qué le vamos a hacer? Oye, qué buena, mamita, perico de la cumbia. Ahora. Ahí en el Cielo, se encuentro un canto, aquí en la tierra, la me doceando, de tu familia, que te extrañan tanto, de tus amigos, que lloran por ti, porque te ha sido toda tristeza, ganará alegría en tu lugar. Sólo recuerdo de aquellos cantos, en la rocola se escucharán. José González. Se fue, se fue, y no volverá jamás, se ha ido, para la gente mía. Se fue, se fue, y no volverá jamás, se ha ido, para la eternidad. Se fue, se fue, para nunca más volver. César Tampra se nos fue, se nos fue César Tampra. Vamos a nuestro gusto, pero siempre, siempre desde el Cielo, recorrerá y bendecirá a su hijo, César Junior Pochito, y también para su nieto, Mateo, allá en Estados Unidos, con cariño. José González. Mi casa, Jordi, con cariño. Igual muñeco de cartón, un día me enterrarán en un viejo cementerio. César Tampra en el cielo. Para Hacho y sus compadres, César Tampra, con mucho cariño. Poquitas. Y no va a ser. ¿Cuál muñeco de cartón? Es César Tampra en el cielo. Cual muñeco de cartón, un día me enterrarán en un viejo cementerio. Mi familia llorará, de pumbes su firán, ya no quedaba remedio. Si voy a morir, y voy a sufrir, duermo de día, y duermo de noche. Si voy a morir, y voy a sufrir, duermo de día, y duermo de noche. Mi calcita Hacha, se fue tu compadre, César Tampra en el cielo. Para todos los familiares, para su señora esposa Pati, nuestra más sincera condolencia de parte de Frey Damas, Jonathan Damas, pericos de la cumbia. ¿Cuál muñeco de cartón, un día me enterrarán en un viejo cementerio. Mi familia llorará, de pumbes su firán, ya no quedaba remedio. Si voy a morir, y voy a sufrir, duermo de día, y duermo de noche. Oye, el día de hoy, hoy estamos dando el último adiós a César Tampra en el cielo. El día de hoy, hombres, mujeres, niños, lloramos la partida de César Tampra en el cielo. Porque llorar es parte de la vida, y el día de hoy, un motivo importante para llorar, para sufrir, porque nos dejó, se fue, César Tampra en el cielo. Pericos de la cumbia. Si te vas, que me quedas, de la flor de primavera. Si te vas, que me quedas, de vivir atormentado, solo vivo desesperado. Si te vas, que me quedas, bella flor de primavera. Si te vas, que me quedas, bella flor de primavera. Si te vas, que me quedas, bella flor de primavera. Si te vas, que me quedas, bella flor de primavera. El bondi presente, de Cosa Jordi, Coquita, para Coqui, para Coqui Pazapaico, para Nair, Aymar, Wilson, Wilson Tampra, allá de los Estados Unidos. Para Acho y su compadre César Tampra. Jessica Tampra, Omar Tampra, que el día de hoy, y ahora la partida de César Tampra, Chuculunga en el cielo. La cámara de audio, 15 producciones, Luchito García. Ahora. Si te vas, que me quedas, si te vas, bella flor de primavera. De vivir atormentado, solo vivo desesperado. Si te vas, la soledad, vuelves a mí. Si te vas, que me quedas, bella flor de primavera. Si te vas, la soledad, vuelves a mí. Las cosas se quedan en casa, solo vuelven de ti. Y de noche no tendré consuelo, solo esperando si vendrás. Si te vas, que me quedas, bella flor de primavera. Así te vas, la soledad, vuelves a mí. Si te vas, que me quedas, bella flor de primavera. Así te vas, no más razón para vivir. Si te vas, si te vas, ya se fue nuestro amigo César Tampre en el cielo. Y solo nos queda llorar y recordarlo como él fue una gran persona. Si te vas, que me quedas, bella flor de primavera. Así te vas, la soledad, vuelves a mí. Si te vas, que me quedas, bella flor de primavera. Así te vas, la soledad, vuelves a mí. Los familiares, las amistades siguen llegando. Acompañar a los familiares y a dar el gran último adiós para nuestro gran amigo César Tampre en el cielo. Pericos de las cumbias. Acompañar a los familiares y a los familiares.